qué onda mucha bueno como ustedes saben estamos viviendo en tiempos de coronavirus y hasta ahorita podemos hacer actividades afuera entonces vamos a ir a pedalear con una hora intentando seguir ya que se le pinchó la llanta a brian o la tenía pinchada y ahí se volvió a pinchar entonces no hasta ahorita pudimos componerla pero bueno mantenemos y con la aventura bueno estamos en chicago la última vez que pedalee en estas rutas fueron en el mundial de 2015 muy buena experiencia pero digamos que dolió mucho estamos haciendo una parada técnica para entrenar la vista de la ciudad de chicago michael comentarios estoy ahí desvaneando con hambre no desayunamos antes de salir no comimos nada y si es diferente entrenar en el swift y afuera qué sentís que es más duro ah pues ahorita no sé siento que hasta el aire me afecta jejejeje pájaro no no chocolate esto es la mano coronavirus coronavirus no hacia que bueno para correr para correr es una buena rica es que se mantiene libre si bueno estamos rockeando el traje de Queens que nos dan de Queens University Charlotte con mis wheelers el traje hace como 10 años hace el buen anda entrenado el día de aerobike que anda ahi oh se apago ahi sabe sigue dale ah dale para el traje o no si 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 por supuesto asi como dicen los youtubers no me patrocinan aerobike pero estoy siendo el malote aerobike dale alapuchis wow que buena vista la rueda de Chicago en Chicago no mejor que cuando no tengo que buena vista en el marco el marco vamos estamos aquí en el apartamento tenemos hambre ya vamos a ir a comer vamos a ir a comer por cierto feliz cumpleaños Kevin ah Kevin te queremos mucho feliz cumpleaños esta pelea fue para vos te deseamos lo mejor y pues no se cuando te llegas este mensaje pero bueno esperemos que la pases bien y como quisiéramos estar allá con vos te queremos disculpen es Kevin un fuerte abrazo para alguien random a ver si no sale en la puerta no 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 se siente el caballo ¿Ah? ¿Lo escuchaste ya? El apartamento Tenemos tres kilómetros suaves y a cenar rico Para mañana Ya, de regreso Ya, de regreso a comer la cena Ya saben qué pensaron de mí ¿Qué clavos? ¿Qué clavos? Ah, mira un casamiento Ah, un casamiento ¡Congrat! La corrida de hoy ¿Cómo te sentís? Bien, un poquito de dolor de rodilla Pero Lo normal Que se vive Que se aguanta Estamos llegando al apartamento El que está aquí enfrente del apartamento No hay nada Pasamos alegre hoy 4 de julio Con Michael Salimos a hacer un ride Entonces rezamos Comimos Empecé a trabajar un rato Michael cocinó el almuerzo Y ahorita salimos y Vamos a regresar Comer la cena Y Michael va a hacer también, ¿verdad? Sí Vamos a esperar a Michael Qué rico ¡Muyoso! Llegamos ¡Hasta la vez!